¿Qué pasa Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo Keybrons? En el día de hoy acaba de empezar el nuevo evento Acaba de empezar el Festival de las Luces Y con ello tenemos una nueva incorporación en Pokémon GO Tenemos un nuevo registro que es DDN Que tengo muchísimas ganas de capturarlo Y tenemos muchas cositas nuevas en este pedazo de evento Así que si os parece bien y me queréis acompañar Vamos a ver todo lo que nos depara este nuevo evento en Pokémon GO Bueno Keybrons, pues vamos a ver Vamos a ver qué es lo que nos depara De momento yo creo que lo que nos va a deparar es esto de aquí ¿Vale? Es esto de aquí Que es una travesura mal interpretada Que podemos continuar con ella Vamos a coger este... ¡Volvete este lar! Vamos a coger esta experiencia Y vamos a ir al paso Atención, atención porque ya estamos en un... Bueno, en un tramo bastante interesante, ¿eh Keybrons? Ya estamos casi al final Solo queda que se desbloquee otra vez, ¿vale? Vamos a hacer esta de aquí Y ya nos la pararán otra vez Y ya solo quedará pues la siguiente vez que la desbloqueen Conseguirla ¡Uf! Me llama mi padre ¡Padre! Ahora le llamo, señor padre Bueno, ahora le llamo un momentito a mi padre A ver qué es lo que quiere Una travesura mal interpretada La 13 de 16 nos dice Haz un nuevo amigo Nos va a dar algo Un Pokémon Envía 10 regalos amigos Nos va a dar otro Pokémon Y usa 20 vayas ayudándote a capturar un Pokémon Así que básicamente, Keybrons Lo que voy a hacer es Bueno, haz un nuevo amigo Mirad, es que yo creo que tengo por aquí a alguien Que debo de tener Mira, tengo 5 personas aquí Pues uno Aquí está ¡Hala! Ya está Ya tengo un nuevo amigo Yo creo que... ¿No me vas a contar? Hijo de mi vida Acabo de hacer un nuevo amigo Ah, vale Digo, ostras Pedrín, digo, ¿qué pasa? Esto se ha bugueado Vale, Keybrons Pues ya tengo esta de aquí ¿Vale? Vamos a... Vamos a recoger Es un Medi-Tite Es un Medi-Tite Con posibilidad de Shiny, por supuesto Posibilidad de que os salga bueno Ya lo sabéis Vamos a intentar capturarlo ¡Uy! No le di Ahora sí que le he dado Al señor Pitufo, ¿eh? ¡Medi-Tite! Uno Dos Y tres Para adentro este Medi-Tite Vale Voy a llamar un momento a mi padre ¿Vale? A ver qué es lo que quiere Ahora le digo que os salude En el vídeo, claro que sí Hombre, como tiene que ser Y envío los regalitos Y vemos que nos da de segundo Pokémon ¿Vale? Y luego ya, pues... Pues ya me liaré a tirar vallas Y estas cosas ¿Vale? De momento llevo una ¡Al lío! Llamando padre Ojo, ¿eh? Ojo que se viene ¿Perdón? Padre Que estás en el vídeo Saluda a mi gente Asculta Di hola, di hola Saludos a todos Vale, vale, bien hecho Pues nada, Gibrons Voy a hablar con mi padre Ahora vuelvo Vale, Gibrons Ya está Ya he hablado con mi padre Os comento las investigaciones De este evento, ¿vale? Tenemos en vía Cinco regalos a tus amigos Nos va a dar un Electabuzz O un Magmar, ¿vale? Aleatoriamente Con posibilidad De Shiny Ambos dos Después tienes en vía Siete regalos a tus amigos Nos va a dar un Darumaka Del de fuego, ¿vale? Con posibilidad De Shiny Tenemos el captura Cinco Pokémon de tipo fuego Que nos va a dar un Bulpix Posible Shiny O un Litleo También tenemos el captura Cinco Pokémon de tipo eléctrico Que nos va a dar O un Electrike O un Magnemite Ambos dos con posibilidad de Shiny Tenemos captura Cinco especies diferentes De Pokémon de tipo eléctrico Que este nos va a dar Un Blitzel Con posibilidad de Shiny Y también El de derrota A dos reclutas Del Tingo Rocket Que nos va a dar otro Blitzel Con posibilidad de Shiny Y atención Da más poder a un Pokémon Diez veces Nos va a dar un DDN Diez veces Madre mía Un poco caro sale Conseguir un DDN de investigación Así que ya lo sabéis Que además tenemos la de Camino A un kilómetro Que nos va a dar Pokéballs Simplemente Así que Vale, quebrons Pues ya he completado El siguiente, ¿vale? Ya he completado el siguiente Que era lo de los regalitos Nos da un Chincho Con posibilidad de Shiny También, por supuesto Vamos a ver si lo capturamos 465 Ahí estamos Uy, uy, uy Que se mueve, papu A ver, estate quieto, hombre Están revoltosos hoy Por favor 1, 2 y 3 Maravilloso Perfecto Estupendo Y ahora solo nos queda Lo de usar las vallitas ¿Vale? Así que voy a tirarle Pues vallitas A todos estos que voy a ir capturando Pues por aquí, ¿vale? Ya os digo Y una vez tengamos esto Pues bueno Completamos esta investigación ¿Vale? Además tenemos Como podéis ver DDN la sombra DDN, DDN ¿Dónde estás? Así que voy a ir a por él Quebrons Voy a ir a por DDN Porque lo necesito Que forme parte De mi vida Quebrons Estoy buscando Porque aquí me pone Que hay un DDN Pero os prometo Que no me sale ¡Ah! Ahí está Quebrones Ahí está ¡Qué bonito es! Por favor DDN Que vamos a registrar Que vamos a registrar Bueno Espero Registrar Y no que se me vaya No, 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 no Hijo de mi vida Que me he pegado Una buena pateada Para llegar a ti Ya te lo digo DDN Estate quieto Hijo de mi vida Vente con papi Quebron No me hagas hacer un fail Uno Dos Y tres ¡Perfecto! Pues aquí está Quebrons DDN Capturado Registrado Qué bonito es Por favor Me encanta Quebrons Me encanta Me encanta DDN Ahí lo tenemos Pokémon bastante interesante De tipo eléctrico Hada Me gusta mucho Sí señor Y pues nada Quebrons Capturado Y gracias a este DDN Vale Ya tenemos las 20 Vallitas tiradas Y ahora sí que sí Pues ya podemos Lo que viene a ir siendo Completar Esta investigación Que nos da Un poco chin Un DDN Diez caramelos de DDN No, no un DDN Y un Pokémon en cuestión Que va a ser un Blitzel Con posibilidad De Shiny Yo no he tenido La suerte Pero A ver si vosotros Tenéis suerte Vale Así que nada Capturamos Y pues ya Quebrons Realmente O sea el evento Ya estaría Vale Lo que pasa es que tenemos Una posibilidad Terrible De conseguir Shinies Que son difíciles Como Blitzel Como Electrike Como unos cuantos Como unos cuantos Así que Quebrons Lo que voy a hacer Es darle muchísimo Mambo Vale Fijaros Aquí está Willow Diciéndonos Las cositas Las cositas Vale Y aquí está Nos quedamos ya la última Quebrons Ya la última Para conseguir Supongo yo Que la nueva forma La nueva forma En Pokémon GO Me refiero De Jupa Vale Que nos darán Cuando acabe todo esto No tengo ni idea Pero bueno Veremos a ver Quebrons Así que voy a capturar Como un loco Vale Shiny No Para Bueno Para darle mucho mambo A este evento Claro que sí Bueno quebrons Pues llevaré Una horita de farmeo Vale Y habré conseguido Pues la verdad Que muchísima variedad De Pokémon Me gusta Me gusta este evento Porque hay variedad Y hay cosas interesantes Vale Deciros Por ejemplo Que he capturado Creo que son No sé si son Tres o cuatro Ya Pues aquí lo veis Uno Dos Tres Cuatro Dedenes Vale Que no está Nada pero que nada mal Así que En este ratito No es que salga El Pokémon Que salga más No es el más abundante Pero oye Por lo menos Va saliendo este Para que lo podamos Registrar y conseguir Uno bueno Aunque sea para el PvP Que la Liga Super No está nada mal Ojo Ojo No será No significará esto Algo ¿No? No significará esto Algo Pues no No ha sido No ha sido Shiny Ni nada bueno Pero bueno QueiBron Se ha abierto un huevecito Y había Hombre Bueno Bueno 96 No está mal No nos quejaremos 96 Vale No se abren más ¿No? No Creo que no Pues nada QueiBron Hasta aquí este vídeo De hoy Espero que os haya gustado Os traigo toda la información Ya veis Las investigaciones de campo Más o menos las capturas Que podéis hacer El registrito Y recordad que tenemos A los tres Espadachines místicos ¿Vale? En Pokémon GO ¿Vale? Que tendréis un vídeo Pues supongo que mañana Realizándolos Y bueno QueiBron Espero que os haya gustado el vídeo ¿Vale? Like A tope Siempre se agradece Comentad Cómo lleváis vosotros Este evento Suscripción Y campanita Para estar informados De todo lo de Pokémon GO De manera oficial En español Si es vuestro canal Y mucha Pero que mucha suerte En vuestras capturas ¡Vamos! QueiBron Gamer Baila conmigo